Para descomponer nos preguntamos, ¿este número se podrá dividir de forma exacta entre 2? No, ¿verdad? Porque no termina en cifra par. Entonces no, tampoco se puede entre 3 porque si sumamos las cifras 2 más 5 más 3 sale 10 y 10 no se puede entre 3, entonces este número tampoco. Esa es la regla con el 3. Tampoco entre 5 porque no termina ni en 0 ni en 5. Dividiendo vamos a ver que tampoco sale exacto entre 7, pero sí entre 11. 253 entre 11 es 23. Y 23 ya no se puede entre 11, es más, 23 solo se puede dividir entre sí mismo porque es un número primo como los que están por acá. 23 entre 23 es 1, cuando queda 1 ahí termina, así que esto se descompone como la multiplicación de los que están acá. O sea, estos se ponen aquí. Si hubieran repeticiones se pone una sola vez cada uno, así que... Ahora, en el exponente se coloca las veces que aparecen 11, hay uno solo, por eso exponente 1. 23 también, pero exponente 1 da igual si no lo pone, se sobreentiende que está. Esta sería su descomposición. Y estos que se multiplican acá en la base son los dos factores primos que tiene. 243. 244. 254.